Y gracias por continuar con nosotros hablando aquí de todo un poco acerca de estos temas que de repente nos molestan, nos hacen enojar como ciudadanos, como mujeres, como personas, como todo lo que usted quiera tener en mente. Y gracias por los mensajes que nos envían a través de las redes sociales en nuestros tweets. Está muy divertido todo lo que dicen, algunos que no los podemos mencionar por las palabras que utilizan. Y justamente quiero hablar de las palabras que nosotros utilizamos todos los días, aquellas que nosotros malinterpretamos. Yo leía un artículo que me hizo reír muchísimo de una revista que tiene artículos muy chistosos. A mí me causan muchísima gracia y me río, pero me río a bien, ¿no? En este caso era un artículo que te hablaba y justamente remontaba a las elecciones de 2012 acá en México, cuando una de las candidatas, Josefina Vázquez Mota, pues es, era mujer. Y acá en los medios se preguntaban si decir presidenta, candidata a la presidencia, o sea, futura presidenta, estaba bien o no, por si la Real Academia de la Lengua aprobaba o no el que se utilice como género el mujer. Es decir, presidenta y no presidente. Y luego se dijo que sí, que sí es correcto decirlo, utilizarlo como término. Había varias, por ejemplo, se dice, se tendría a decir la cirujano o la músico, que a mí me parece horrible, la neta es que me parece horrible porque no te suena como algo correcto, te suena como algo disonante, ¿no? O la abogado, la soldado. La ministro o la ministra. Entonces yo sí, yo sí, o sea, sí estoy del lado de decir, bueno, la presidenta, la cirujana, lo que sea. Sí, y en este caso ya se hacía un poco más de burla este artículo porque sí decía de otras palabras que nosotros, no es que las utilicemos mal o no estén mal dichas, pero en nuestro imaginario el concepto que le damos es malo, es pésimo. Y le voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos, redundantes o no esto, de cómo utilizamos mal la palabra. A ver, yo les digo la palabra y ustedes me dicen qué opinan de eso. En el caso del zorro, es un hombre astuto y es este clásico espadachín que va a salvar a las mujeres. Zorra es una mujer fácil. Sí, claro. Nadie dice que la zorra es pues hembra del animalito, ¿verdad? No, o no lo dicen con el de inteligente, claro, o sea, viva, audaz, ¿no? Para nada. En el caso de otro animal, por ejemplo, si alguien dice perro, es el mejor amigo del hombre, no lo dudas, ¿no? Casi no lo dudas. O sea, si dices perra, es una mujer malintencionada, es hasta una mujer hostil. Es una mujer con otros intereses. Hija de la... Hija de la... Exacto. Aventurero. Generalmente dices, ay, este hombre es un aventurero, es osado, valiente, arriesgado, es un hombre de mundo, que viaja muchísimo, como nuestro productor, por ejemplo, acá. Pero si dicen aventurera, en algunos casos se puede interpretar como una mujer pronta, ¿no? Como un... Zorra. Ahí eres, exacto, como una zorra. La película aventurera, miren que estamos viendo las imágenes de la Nina en Sevilla, era una chica de cabaret. Otras palabras, por ejemplo, ambicioso, cuando tú conoces a alguien te dicen, ay, este es un hombre ambicioso, pero como algo bueno, ¿no? Te dicen que es enérgico y con metas, pero si es una mujer ambiciosa, seguramente es trepadora, interesada y que busca algo más. Usualmente sucede eso, ¿no? Porque nosotros lo interpretamos así. Callejero, es un hombre de la calle, es un hombre urbano, pero si es mujer, es una prostituta, ¿verdad? No lo utilizamos así. Es la que después de la aventurera del cabaret se va a la calle. Se va a hacer... A completar la quincena. Qué padre. Bueno, yo no sé si esta... A ver, Mariana, me ayuda, si esta palabra... Ellos la pusieron y decían que era correcta. Yo no sé si existe en la Real Academia de la Lengua, hombre suelo. Ellos dicen que sí existe y que es un hombrecillo, un varón mínimo, un hombre pequeñito, ¿no? Y si dices mujer suela, otra vez, es una zorra. Volvemos a lo mismo. No lo he oído mucho, el hombre suelo. Yo tampoco. Pero hombrecillo más, pero sí, bueno, sí se entendería en todo caso, ¿no? Y la palabra sí existe, decían ellos. En el caso, esta también me... Bueno, hombre público primero. Es un personaje prominente, ¿no? Un hombre público, un personaje público. En el caso de una mujer pública, otra vez es una... Zorra. Ay, pero o sea, todo tiene que ver con la zorrez, digamos. Es que es así, nosotros así lo interpretamos. Golfo, esta me causa mucha gracia. Golfo es una masa de agua marina rodeada de tierra. Ahora, seamos correctos, Golfa es una ofrecida y es una... Mujer de la, te digo, después de la aventurera, se fue de ambiciosa, se fue a la calle. En el caso, por ejemplo, si decimos que este es un hombre ligero, usualmente entendemos que es un hombre débil, sencillo. Yo entendería que hasta ligero es alguien liviano, agradable para llevar. Sí, ajá, climático. Pero si dices, esta es una ligera, es una fácil. Sí, claro. Pues es justo como la injusticia, ¿no? Y casi siempre los... Si se fijan, casi todo es en un término como denigrante y en cuestiones sexuales de la mujer, ¿no? Sí. O sea, como lo único que puedes hacer para sobresalir es justamente eso y te tachamos de esto y esto y esto y esto, cuando lo mismo en masculino significa como algo que engrandecer del hombre, ¿no? Sí, y en este artículo se te decía, no es que solamente ellos agarraron unas palabras y dijeron, a ver, ¿qué significan? ¿Qué nos inventemos? Sino que hablaron incluso con Carlos López López, que es un sociólogo de la UNAM, y él decía puntualmente qué era lo que significaba palabra. Y, bueno, para decirlo fácil, porque él utiliza unos términos que de repente son un poco más complejos, él decía que nosotros en realidad lo que hacemos con las palabras y con el lenguaje es que construimos una realidad, es nuestro propio imaginario. Si yo utilizo la palabra zorra, para mí realmente puede ser el animalito, nada más. Pero para otra persona sí va a ser un término bastante desagradable para referirse a otra mujer. Sí, claro. Y es como la manera en la cual nosotros vamos interpretando las palabras y vamos utilizándolas. Yo siempre digo, utilicen bien las palabras, díganlas bien, hable bien, y no es hablar correctamente porque leíste el Quijote, sino porque realmente hables de una manera correcta. Un ejemplo muy claro a mí me causa gracia, cuando alguien me dice, por ejemplo, oye, ¿fulano salía con fulana? Y ella, ¿qué crees? Se embarazó. Y yo siempre te decía, exacto. Digo, se le posó la paloma a través del Espíritu Santo y ahora va a tener un niño. Bueno, no precisamente la paloma, Pau. Y no solo el hombro. Otro tipo de ave fue la que se le posó. Pero hombre, no fue solita. Y tampoco fue el Espíritu Santo, Pau. Sí, es cierto. Y o, 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 sí, o, es que lo casaron, ¿no? Cuando las típicas que presionan mucho para casarse, no, pues a ver. Y entonces él dijo, no, no, no me llevan tanto. O sea, sí, sí, son términos. Lo obligaron al pobre hombre a que hiciera todo esto y no es así. Sí, no estoy de acuerdo. Y nos ven las palabras. Exacto. Ahora, otro también que tiene que ver mucho es con la propia educación. Y luego lo peor es con las propias palabras que utilizamos las mujeres para referirnos a otras mujeres. O lo platicamos con nuestros amigos, los hombres, bla, bla, bla. Y decimos, no, es que esa zorra, ¿no? O esa perra. Y entonces, sin querer, no solo nos escucha tu amigo, tu amiga, sino tus hijos. Y se va haciendo la cadenita del lenguaje común. Que sí, construye una cultura y una forma de pensar. Y volver a lo mismo, ¿no? Que todo lo que tú estás diciendo, tus actos o tus comportamientos cuando tienes niños pequeños, ya sean sobrinos, hijos o alguien que esté cerca, lo absorbe. Y lo va a aprender y va a querer que decir, zorra, una mujer está bien y es correcto porque así lo vivió y así lo vio con su familia. Sí, la verdad es que es un asunto, sí, justo como eso, ¿no? Y las mujeres tendemos a ser duras con las otras mujeres también. Y hay una cuestión machista, tanto de hombres como mujeres, que justo eso, ¿no? El como, esta chava está aquí, pues, ¿quién sabe con quién andará? O quién sabe qué estará haciendo. O qué quiere. O qué quiere, sí. O qué quiere. Y por eso hay muchísimas más palabras discriminatorias para la mujer en ese sentido, que igual en hombres son, ay, no, bueno, pues es que... Ahora, golfo, golfo sí, o sea, sí es masa de agua, digo, masa de tierra, de agua, pero golfos conocemos muchos. Sí. De hecho, además, ¿se acuerdan que en la película La Dama de Babundo, versión Disney, él se llamaba, el perro se llamaba golfo, era reina y golfo, pero porque era como callejero, justo, ¿no? Porque era más como guarrón y estaba en la calle, pues era un perro callejero tal cual, y la otra era una princesa, era una perra de casa. Exacto. Ahí están los perros, los golfos. Pero igual lo mismo, si dices que un hombre es mujer, y igual en muchos casos es como que, ah, pues qué bueno, es mujer, y eso se las sabe, sabe agarrar y ligar muchas viejas, ¿no? Esos son los términos, yo no los uso, pero así se usa. Sí, cierto. Pero si dices lo contrario de una mujer que hay, es que ya sale con muchos, es que es una zorra. Pero sí es cierto, pero regresando a la palabra golfo, sí aplica para los dos, o sea, golfo en hombre, sí es como lo peor, o sea, es un golfo, es un bueno para nada, no trabaja, vive de los demás, se la vive en la calle, y golfa también tiene la connotación despectiva de la mujer, ¿no? Pero imagínate, a ver, ¿de cuántas palabras vivimos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, por ejemplo, nueve palabras de ejemplo, nada más, una se puede aplicar a la mujer. También perro. Sí. También perro. Este perro ni les afecta tanto, ¿no? Eres un perro. Este es un perro. O sea, pero eres un perro, o sea, eres un acosador, eres un tipo que anda ahí viendo a ver a quién. Sí, a perreando. O sea, a quién se le posa, como dijera. A ver a quién se le posa, y eso, perro y perra, ¿no? A ver, ambicioso, ambiciosa. Incluso, incluso, en cierto contexto, perra, o sea, me acuerdo, por ejemplo, en las maestras, ¿no? Sí. De la secundaria. No, es que la neta es que, no sé, la maestra Bárbara sí es medio perra. A lo mejor la maestra Bárbara estaba contenta de decir, ah, estos me respetan porque sí, porque soy dura, ¿no? Exacto, también. También de todas maneras. De todas maneras. Y, por ejemplo, en este caso, también, en este artículo decía, no solamente el lenguaje, sino también las otras maneras de comunicación. Por ejemplo, la publicidad de a mí, y yo siempre me río muchísimo, ¿cómo te anuncian una llanta de tractor de medio, de tres metros, con una chava en bikini? Y dices, guau, ¿cuánta relación tiene la chava en bikini con la llanta de tractor? Sí. Te la imaginas, ¿no? No, exacto. En el sembradillo con su tractor y su sombrero. Y empujando y haciendo todo el trabajo, y no, no tiene ningún sentido. Yo recuerdo que igual en mi país había una publicidad muy, muy conocida allá de una marca de muebles que son de cuero, ¿no? Son de piel. Y siempre sale una mujer desnuda. No se le ve todo, pero sale en cuero. Ajá. Entonces, era como el chistecito que hacían. Y realmente te preguntas, ¿qué tiene? O sea, ¿ella viene con el sillón y va a tu casa o cómo? ¿Cuál es la idea? Pues sí. Seamos más creativos. Justo la fantasía, ¿no? Pero, pero, es como los arquetipos y los lenguajes de la publicidad, porque, por ejemplo, igual, ¿no? Cuando todos los que tienen que ver con lavautos, yo no sé por qué siempre ponen a una chica súper sexy, bien aceitaditas de la piel, lavando el short de mezclilla, media pumpy, con ombligueras y lavando el coche y todo. Y claro, que llegas. Y llegas a coches, ahí te las vas a encontrar. Pero, y no es cierto, te encuentras a unos muchachos... No, llegas, y está un señor, pues, muy, muy rellenito, muy de la buena vida, y no es el mismo, ¿no? Deja a tu muchacho con pantalones, pues, sucios, porque están lavando, porque están ensuciando, y yo digo, ¿y cuándo vamos a encontrar un muchachón así para... Fuerte, para que sí cumpla la... Para lavar en su coche, ¿no? Claro, quieren atraer a mujeres a esos negocios que casi siempre están, pues, regidos por hombres, ¿no? Ajá. Pues, pongan unos hombres guapos y entonces ahí van las mujeres a lavar sus coches. Yo creo que podría ser un éxito, ¿no? Ponerlo en lugares como estratégicos con un par de hombres, pues, bien aceitados y bien fuertes y buenos, podría ser un buen negocio. Muy bien. Van, necesitan las sugerencias, y si no, ahí lo hacemos. Vamos a hacer una cosa sexista de publicidad, ¿no? Y seguimos con el tema también justo de la publicidad y de los mensajes, pues, como ya los lugares comunes, igual que cuando ponen a esta ama de casa, que está guapísima, súper arreglada, maquillada, está trapeando y está bailando mientras trapea. O sea, por el amor de Dios... Y en tacones. Y en tacones. O sea, que sí, dices, sí, sí, justo eso. Al igual que los partidos políticos, si me dieran un mensaje que me llega a mí, a mi realidad, se lo escribieran un poco más. Si me pusieran una ama de casa, como yo, que yo tengo que grabar los platos en mi casa, entonces diría, ah, pues, eso sí está chido, voy a comprar esto porque me identifico. No, esta mujer gran rosa, bailando mientras trapea. Y son flores, ¿no? Aroma floral. Es verdad, es cierto. Y otro punto que también acá, y ustedes ya me explican, ustedes mujeres mexicanas, te dice también cómo utiliza el mexicano muy singularmente el tema de la madre, ¿no? Te dice, salúdame a tu madre, pero no de la forma en la que yo lo estoy diciendo, sino de otra manera más fuerte, por así decirlo. Y dice, ¿por qué utilizar a la madre? Porque es una imagen inmaculada que nadie puede tocar, que está en un altar, que nadie me toque a mi madre, porque es lo más sagrado que tengo. Sí, yo no entiendo por qué se ofenden tanto, sobre todo los hombres, cuando les mandan a saludar a la mamá. ¿Y de dónde surgió? O sea, lo que a mí me da curiosidad es, ¿de dónde surgió? ¿De dónde vino que empezaron a aventar a la pobre madrecita? Uy, de dónde, desde que tenemos conocimiento, creo, de la... Uf, no sé, ancestral, ancestral, pero no sé por qué al hombre, a mí no me molesta, pero al hombre sí le puede, como quien dice. ¿Le duele? Le duele. Bueno, ahí está, eran algunas de las palabras que utilizamos todos nosotros y que le damos doble sentido. Usted, por favor, utilice bien las palabras y que su hijo no escuche decir estas cosas, porque luego las van a ir repitiendo. Hablemos correctamente, pero hablemos bien y demos buen sentido a todo lo que decimos. Con esto hacemos una pausa, ya venimos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.